Muy buenas, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Mario y esto es PSM Juegos Hoy estoy jugando con la comunidad de PSM Juegos el Dawnstar nuevamente, ¿ok? Este es un segundo vídeo, lo que fue es improvisamos un poco, hemos armado un grupo nuevamente Estamos en un grupo, estamos acá conversando, hablando también por el Discord Y la verdad que esto está genial, ¿ok? La verdad que este juego es lo máximo Y bueno, les voy a decir que ya entren, ¿ok? Chicos, vamos, adentro ya, yo estoy adentro, vamos a empezar, yo estoy grabando ya Bien chicos, sí, hay que estar lo más juntos posible, la verdad que esto es muy muy importante Así que, porque la noche se viene rápido Y no sé por qué, no sé si alguien maneja bien lo que es el Discord, ¿ok? No sé por qué cuando tengo el juego activado, estoy con la ventana así abierta del juego Hablo y no me escuchan, pero cuando minimizo el juego sí me escuchan, es muy extraño La verdad yo no manejo muy mucho el Discord Pero bueno, así que lo primero que voy a hacer ahorita, algunos saben jugar más que otros el Dawnstar Así que lo que voy a hacer ahorita es empezar a recolectar para poder tener lo que es una fogata o algo ¿Ok? Porque se viene la noche rápidamente, como ustedes ya sabrán Y este... pues nada, hay que tener mucho cuidado ¿Quién está acá a mi lado? André, ok, André está a mi lado Acá tenemos a los jugadores, algunos están... bueno, Hueque tiene mejor ping, ok Los demás están un poquito lento, eh André, 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 Angelcraft y Pito Loco Ahorita estamos en... ahorita estamos en verano Creo que sí, ahorita estamos en verano, estamos en el día uno, ok Este, por lo que he visto, André y Hueque se conectan bastante y siempre me están pidiendo poder jugar Así que es posible que haga una serie con este capítulo Este... este... nada, ¿no? Para poder seguir y no estar empezando de nuevo, de nuevo, ok Para que esto se haga más divertido, a ver hasta dónde llegamos, ok Está genial Bien, eso guárdalo, porque si alguien se muere ahí ya lo resucitamos Ahorita, por cierto chicos, ahorita estoy solamente con un mod Solo con un mod de traducción nada más, eh El de traducción, así que este... Uy, necesito piedras, hoy no tengo... bueno, tengo para hacer esto Pero necesito... ah, no, necesito hacer... Oh, y necesito una piedra, necesito una piedra ¿A alguien le sobra una piedra para una chita? Eh... El pedernal El hacha ya lo... ya lo tengo El pedernal Oh, sí, muchas gracias Eso, la verdad, lo bueno de jugar el cooperativo es eso, ¿no? Que te puedes ayudar Acá en este juego, por el capítulo... bueno, por el video anterior me di cuenta No sabía, porque siempre lo he jugado solo De que, este... no hay un modo de tradero La única forma de que puedas tradiar es que... La única forma que puedas tradiar con alguien es que dejes el artículo, el objeto en el piso Y simplemente lo recogen, ¿no? No hay otra forma Algo que no... algo que nunca entendí ¿Por qué Margell tiene la habilidad de romper sumidos pedazos? Yo... ¿Para qué funciona? Hueque es el... hueque senpai, ¿ok? Mi estimado hueque Es el que sabe más en el Don't Star Y me ha dado muchos, muchos consejos en mi canal de gameplays El cual estaba viendo, estaba jugando una serie Y la verdad que me ayudó bastante a poder sobrevivir Todavía no lo acabo, ¿ok? Y la promesa que hice en ese canal fue de que no me iba a afeitar No me iba a cortar mi barbita Y hasta ahora está gigante En algún momento lo acabaré En algún momento lo acabaré Vamos, vamos, vamos a farmear Como me encanta farmear La verdad que el farmeo es lo máximo Yo soy de la vieja escuela Ya lo he dicho varias veces Yo soy de la vieja escuela Me voy por ahí horas y horas Hasta poder conseguir todo lo que quiero Uy, ya se viene la noche Ya se viene la noche A ver, chicos, ya se viene la noche ¿Quién hace la primera fogata? No vale hacer fogata a esta hora Es un poco bien de materiales Hacer fogata para mí Hacer fogata a la noche Oh, bien ahí Eso no sabía Yo ya la tengo hecha Pero no la tengo colocada No le creen derecho Nomás a la noche Es suficiente Y si no Ahí está Bueno Incendia en el lugar Incendia en el lugar No, no, no Incendia en el lugar Incendia en el lugar Incendia en el lugar Acá al lado de De uno Hasta aquí Incendia en el lugar La incendio A mí Por eso va la cordura Vamos, vamos Hay que morirlos Bueno, un poco bueno Por el carbón Pero Sí, pero a estas alturas Hacer la... Ey, tan conmigo Como la verdad Que la noche Es lo peor Que puede haber Si no me equivoco En la noche Te baja la cordura Más, ok Dependiendo del personaje Todavía no sé Las estadísticas De cada personaje Ahorita soy yo Wilson Hay uno Que este Güe que también es Wilson Y la chica de aquí Que la verdad No conozco Qué poder tiene André Ese personaje Que estás usando Qué beneficio tiene Ah, vaya Recién me doy cuenta Tiene un encendedor En la mano No me he dejado cuenta Lo que me habían recomendado Es que tale Árboles grandes O sea, árboles Que ya estén Así como decirlo Maduros Para poder Sacar más madera Ok Es muy importante eso Oye, ella viene Con un encendedor A Wilson No le han dado nada Oye, a Wilson No le han puesto nada O sea, todos los demás Personajes vienen con cositas Y Wilson nada Son los que le crece la barba Exactamente Wilson es por la barba Lo especial de él Pero en realidad No es nada especial Solo No se practica Te puedes hacer Una piedra de su selección Con su barba Ah, sí, exacto Sí, con la barba Te puedes hacer cositas Sí, eso es verdad Una piedra extraña Aquí hay bichos extraños Y todas extrañas Bien Bien ¿Qué hacemos primero? La máquina de ¿Cómo se llama esta máquina? De ciencia Exacto La máquina de ciencia Necesito perder nal Pero Solo hacen eso Pedernal Necesito Oh, aquí hay una piedrita Necesito pedernal Para poder Todavía Todavía no tienen oro, ¿no? ¿Alguien tiene oro? No, ¿no? ¿En qué? Oh, yo necesito pedernal Quiero hacerme un pico No estoy picando No encuentro nada No, no, no Puede ser Sí Igual Necesito Acá está Uno Necesito uno más Uno más Acá lloro Acá lloro Acá lloro ¿Dónde estoy, ah? Acá hay otro Perdón Necesito un pico Ok, bien La verdad que estoy Muy emocionado, chicos Porque Jugarlo Jugar este juego Sin lag ¿Qué pasó con los demás? Oh, bueno No, o sea Ya no se están quejando De lo que es la latencia Y eso Y eso me gusta Porque así ya podemos jugar Un poco más fluido Y yo sé que esta serie O sea, esto ya se va a volver Una serie, ¿eh? Chicos, creo que esto ya Se vuelve serie Así que voy a contar Con ustedes para poder seguir Y hacer varios capítulos Y varios videos Para el canal ¿Por qué? Está bien Pero lo que yo quisiera hacer Es que pongas como Un horario Para saber Qué día vamos a hacer La serie Y qué día Exacto Claro Bueno, entonces Eso lo hablamos Terminando Para coordinar Los horarios Que ustedes pueden Están disponibles Y así hacerlo Dale Pero si no Va a ser un medio problema Sí, es verdad Yo de las 5 Para arriba Bueno Yo todo el día Por ejemplo También Estoy ahí Hay un pequeño Para así Bien Chicos, no se olviden Del Discord, ¿ok? La comunidad gamer Para que se unan Y así pueden encontrar Este Pueden encontrar Con quién jugar No solamente El Don't Star Tudero Sino varios juegos Que la verdad Están geniales Bien Yo ya he hecho Mi pico Que está por aquí Voy a sacar un poco Un perna Que le sobre Yo, yo tengo Yo tengo Ya tienes Este Para la máquina ¿Dónde lo vas a poner? ¿O vamos a establecer Un lugar como nuestra casa? ¿Algo así? Voy a comer un poco De semillitas Porque no me he dado cuenta Pero mi hambre Está Está Bajando mucho Así que Algo que no No le hallo La utilidad Del todo Pero igual lo hago Son los muros Yo creo que Voy a hacer Este ya se está haciendo De noche Ya se está haciendo De noche Así que voy a hacer Una fogatita Porque Este Necesito comer Ahora sí O sea Mi hambre está muy bajo Y vete ave de aquí Chicos No los encuentro ¿Dónde están? Acá hay un cubil De piedra Hay alguien ahí Hay algo ahí ¿Qué es eso de ahí? Cubil de piedra ¿Qué es eso? Esta vez sí voy a hacer Una fogata Porque tengo mi hambre Muy bajo Y voy a subir Le voy a cocinar algo Estoy comiendo semillitas Nada más Porque Ya Aunque no Ahí está Ahí está Por fin Las vallas rojas Se hacen mucho mejor Listo Voy a hacer Voy a comer Oh qué bien La verdad que está genial Esto La verdad que esto Está genial Acá hay hongos verdes Está genial Me gusta Esto del cooperativo Del tuer Es lo máximo La verdad que es Es lo máximo Cooperar Estás jugando Con tus compañeros Con tus amigos Los suscriptores Que son ustedes La verdad que es genial La verdad que me apena mucho Que algunos estén muy lag Y no podamos jugar más ¿Ok? Porque siempre que Haga más O sea Mientras más Estén jugando Más lento se pone Y bueno Es lo que hay No se puede hacer más André André Tú no estás lento Porque te veo rojo Que raro Bueno entonces la verdad Qué bueno que no está Lento André Ahorita estamos jugando Yo André Y Weke Ok Y estamos bien La verdad Está genial Chicos ¿Y de qué país son? Argentina Costa Rica Y la verdad que Estamos jugando Y no está tan lento Está bien Está genial Bien Hacemos la máquina De ciencia aquí Donde está la fogata No sé ¿Y cómo puedes ver Dónde estamos? Porque te aparece algo Para saber O sea No sé Cómo sabes ¿Cómo sabes eso? Porque no seguían Por la piedra Que tienen una carita Oh Ahí están las luciérnagas Me salvaron muchas veces Pero tú eres serio Sí Varios ¿Quién es Tartó? Oh Está genial Vamos 13 minutos de juego Chicos La verdad que está genial Hemos recolectado Varias cosas Bueno Hemos recolectado Varias cosas Y ¿Qué es esto de aquí? ¿Lo puedo cocinar? A ver Ah sí Sí puedo cocinar No Ah Avedul Creo que sí A ver ¿Qué es eso? Oye La pantalla se me ha puesto Así como que sombreada De color A los costados De color naranja Algo así Ah vaya No me ha dado cuenta No me ha dado cuenta Dice que se somete a quemando Si hacemos una máquina de ciencia Todos los podemos usar ¿Verdad? Exacto ¿Puedes sacar la máquina de ciencia y llevártela? Oh sí Me hice mi primer ítem En el Don Star Cooperativo Chicos Genial ¿No? Lo máximo Fogata endotérmica ¿Qué es esto? Este juego es de un mundo al revés Oye Me ha salido un nuevo ítem Que nunca lo había visto La fogata endotérmica Cuando están en invierno Se ocupa la fogata esa Y cuando está la ola de calor Se ocupa la endotérmica Oh qué bien Algo más que he aprendido Del Don Star Together Genial chicos No olviden chicos De darle un like a este vídeo Si te gusta el Don Star No le O sea No puedes dejar de darle likes Las mochilas son súper bienes Siempre me enredan esas cosas Oh sí Vamos vamos Por acá por acá por acá Ya bien Ahora ¿Cuál es el objetivo? Ya tenemos la máquina de ciencia No tiene No tiene Un palo Yo también tengo Yo también tengo un palo Un palo de juego No sean mal pensados Quiero hacer una trampa Vamos a ver No quiero hacer un baúl Un baúl Porque mi inventario está muy lleno Ok Y necesito dejar cositas Ah vaya Verdad Con el martirio Destruías las cosas Vámonos a otro lugar Yo te sigo Yo te sigo Oh Ángel Craft No puedo contestarte Estoy en pleno En pleno vídeo Chico No puedo Lo siento amigo Oh lo siento Lo siento Lo siento Nos vamos Lo sigo Lo sigo Vamos La verdad que yo Desconozco muchas cosas De Long Star Tuber Yo jugué la primera versión Jugué bastante Pero acá hay muchas cosas Nuevas Interesantes Que están geniales Ok Pero este Desconozco Y eso es lo bonito ¿No? Que estoy conociendo nuevas cosas Y eso me La verdad me gusta Este juego la verdad que A pesar del poco tiempo que tengo Me atrapa y me gusta Ah chuma Hey chico Chicos este Chicos recojan este Las vallas No puedo No tengo espacio Las vallas que estoy acá a mi costado Chicos recojan las vallas Que están a mi costado No tengo espacio Hay un pavo Que se va a comer las vallas Oye vete pavo Es curioso Porque cuando uno se acerca Al cerdo Ve en los espíritus Que uno se mete Vamos Oh si Casitas de cerdos Genial ¿Qué es eso? Uy ese cerdo rey Primera vez que lo veo Genial Es el que te dijimos antes Nosotros Que podrías seguir el camino Y encontrar un rey cerdo Y su campano No quiere No hay que darle Objetos raros Y este rey cerdo Si le das de comer Te ayuda con algún monstruo En especial No Solo te abro Sí Y caca Creo No No Eso no Es otra vez Oh que genial Está el don Es tu veder Hay nuevas cosas Nuevos animales Que primera vez que los veo Comparado con la primera versión Que estaba jugando la serie La verdad que siento que todos No estén en condiciones Para jugar Chicos Si se unen Si se unen Traten de sobrevivir Como puedan Si quieren estar En este mundo Ok Este Pero nosotros tres Ok O sea Mire Ah André Es de Costa Rica Güey que es de Argentina O al revés Pero la cosa que está Yo soy de Perú Y estamos En lo que es la conexión Del Don Estar Club Por el Evolve Ok Porque estoy Porque estoy usando el Evolve Estamos conectados aquí Y esto está funcionando De maravilla Estuvieron más cerca de nada Por ejemplo Muchísimo Mucho Suficiente Claro Es verdad Bueno Bueno Perdón ¿Dónde está el Discord? Eso es verdad Yo soy de Perú Sí Yo creo que Tiene que ver mucho Que estén Estén más cerca de mi país Supongo yo Por ejemplo Es lo que acabas de decir Yo Yo estoy Quién sabe Donde me mató Ey Costa Rica Estamos Llejitos No Pero también Tiene que ver Si están compartiendo Línea en la casa O alguien Les está jalando Comparten con el vecino O yo que sé De hecho Que si Mi hermano está Descargando En este instante Claro Si están Recojan Las almillas Porque Si uno las cocina Es que Yo ya no tengo espacio Necesito hacerme un baúl El baúl se puede destruir Y llevar O solo se queda Donde lo pones Que parece Esta la mochila Si De verdad Esta la mochila En realidad Muy bien Mira Ahí está Te dejo mi mochila Agarrale Ponerte la Y quítate la Debreza Tiene Tiene material Dejate la Dejate la Y yo Me quedo la mochila Si Le quedo Pero Muy bien No Vamos a hacer Una fogata Pero yo tengo Zanahorias Cocinadas Te las doy Si quieres Está bien ¿Alguien tiene hierba? Dos Más De hierbas ¿Y hierba? ¿Y hierba de qué? Yo tengo dos Listo En este juego Bueno En esta versión Este La cooperación En equipo Es vital O sea Si no hay cooperación En equipo Simplemente No se va a llegar En ningún lado Ángel Craft Ángel Craft Ángel Ángel Craft No puedo contestarte Lo siento Chico No puedo Estoy en pleno juego ¿Me decían algo? ¿Me decían algo? Ah Que me decían La mía Ah Ya No Bueno Si Mejor si Pero igual Cualquier cosa que necesitemos Nos decimos Y nos Nos damos El problema El problema es que no tengo No tengo ningún mod Y no sé Que me da cada comida Es un problema Por algunas cosas Me recuerdo Si Pero otras cosas No Tengo Abedul Salsa Abedul Asada Que diga A ver Voy a ver Que me da El abedul Asada No recuerdo Que esto Haga hecho En la primera versión Bien Oh Está genial Oye Esta comida Está genial Porque o sea Talas los árboles Te dan las semillas Las cocinas Y O sea Bueno Te dan los frutos Los cocinas Y ya está Te sube Exacto La cosa es que también Hay que plantar más Para quedar sus signos Bien No te muevas Déjame cocinar Por favor Y Esa Personaje Que yo tengo Es Lo Lo mejor Para mí Sinceramente Es el mejor Personaje Porque La fortuna No le baja Cuando está Por la fogata Y Le sube Rapidísimo Chicos Qué objetivo Tenemos ahora Porque están avanzando Los días Y yo creo Que hay que ir A No sé Para poder sobrevivir Crear una máquina De ciencia La quimia Así Ah Motor de la quimia ¿Cómo se hace? Al motor de la quimia Necesitamos Artilugio Eléctrico Necesitamos Piedra ladrada Muro de la quimia La piedra Muro de piedra Muro de piedra Esto de aquí Piedra labrada Voy a empezar a hacer esto Ahí está Artilugio eléctrico Ah Necesitamos oro Algo Ya pero Alguien tiene oro Me falta uno de oro Para hacer el artilugio eléctrico Eso de ahí O Yo tengo uno de oro Si quieres mejor Este güey Que te doy a ti Los materiales Y tú lo haces Voy a plantar Unas piñitas Semillas de piñas Que tengo por acá Me encantan Estos árboles Estos árboles de aquí Parecen Bueno Ahorita estamos En otoño ¿Verdad? No es Es por el Digamos Creo Creo que ahora Aquí va mejor Lo siento Ángel Claro No es que No haya querido Contestarte ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Lo siento De verdad Mi estimado No es que no haya Querido contestarte Sino que estoy Grabando ahorita Mar Tengo uno Cuando subiste El Dark Souls 2 ¿Por qué edad que lo habías subido? No te entiendo No te entiendo Lo subí Para que lo Lo subí Para que lo baje No Pero creo que ese juego No está en el canal Creo que sí No está Creo Es que creo que hay algunos Vídeos que los he borrado Y bueno Los borré Simplemente Oh sí A este ¿Dónde está? Ah vaya Tú puedes Tradear O sea bueno Puedes darle tu cita A alguien solamente Poniéndolo encima Es del personaje ¿No? Oh sí Voy a hacer la máquina Ok Voy a hacer la máquina De La máquina De Alquimia Ok Acá ya tengo Eso de aquí Máquina de alquimia Me falta Me falta Me falta Dónde está Refinado Ahí está Me falta más de eso Voy a hacer todo Ok Voy a hacer todas Las piedras ladradas Y ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? No ya no Esto no Máquina de alquimia Me falta Oh sí Me falta la madera Ah no Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Acá está Ya lo tengo Voy a hacerlo Oh sí En este capítulo Estamos haciendo Lo que estamos explorando Estamos recolectando Muchas cosas Este Hemos hecho la máquina De ciencia Ahorita voy a hacer Lo que es la máquina La máquina De Alquimia Ok Ya tengo Para hacer La máquina De alquimia ¿La hago? Ahí está La máquina De alquimia Motor de alquimia Qué bien Cuerda Tengo cuerda Quiero hacerme Algo Por acá Unas trampas Por acá Qué más Yo quiero hacerme Un par de ítems Para poder estar Más Este Acá está Quiero hacerme Esto de acá No, eso no Esto de acá Armadura de madera Necesito Troncos Y cuerda Bien Voy a farmear Un poco De madera El problema De llevar La mochila Es que no Te puedes Equipar No Si puede ser Verdad Para eso está Ese mod Pero No estamos Usando mod Pero yo creo Que hay mods Que la verdad Son esenciales Pues yo creo Que para el otro Capítulo Lo voy a poner Voy a poner Un par de mods Que la verdad Los veo esenciales Pero la cosa Es tratar de no Alterar mucho El juego Yo no tengo El martillo Ah si Ah si lo tenía No me había dado cuenta Bien A ver Que me falta Para hacer Oh si Se me ha abierto Un huevo De cosas Acá tengo Para hacer Un cofre Este El cofre Si hago el cofre ¿Se puede destruir O se queda Donde lo pongo? Se puede destruir Pero Es que quiero Guardar algunas cosas Por ejemplo Esto Que no lo uso Tengo una trampa No eso no Tengo esto Que se está haciendo Bueno lo demás Yo creo que si me sirve Lo voy a dejar por ahí Lo voy a dejar por ahí Que más Que más Que más A ver Que más A ver Donde estás Necesito Quiero hacerme algo Esto de aquí Ah ya puedo hacerlo Voy a hacer Este lleva André Lleva la mochila Les parece que nos quedemos Por aquí O sea Acá empezamos a hacer Las granjas Y cositas O empezó a llover O empezó a llover Ah en serio Que el árbol Te da protección Eso si no sabía Ah que buena Eso si no sabía Ponerte abajo del árbol No pero es que es diferente Que tú empiezas un juego Así que no conoces nada Y empiezas a descubrir Por ti Por ti solo cosas A que vayas Y veas guías Y bueno Es otra Es otra experiencia Es otra sensación Me estoy muriendo Me estoy muriendo De hambre Así que me voy a comer Toda esta Avedula asada Hola ángel Estás lag Mi estimado La verdad que Por ahora estamos bien La verdad que la latencia Bueno yo no lo noto Porque yo la he creado Pero Quiero hacer un pack De granjas Oh Dios mío Le robó algo Oh el árbol El árbol El árbol Corren 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Corren 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 Planten Planten Semillas ¿Quiten mucho? Planten Semillas Hay que matarlos Este no No sirve plantar ¿En serio? En serio Vengan Entre todos Los tres Vamos con las alas Ya vamos 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 Dale 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 Con todo Con todo Con todo Con todo No 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 Vámonos 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 Quiero Ver Salud Eh Un minuto Segunda Anda Anda La piedra De resurrección Que encontraste Hueque Si ¿Sabes dónde está? Si 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 Pero ¿Ese árbol Se puede matar? Si Si No No se puede Corre 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 Porque Se va Dejando vida Poco Poco ¿Vámonos No se puede matar Los dios Si O No Va a seguir Quedando Bichitos Si De lo mejor Señor Que no Mira Las Pero No se puede Si No se 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 ¿Verdad? Si Creo que A mi No me Quitó Mucho Porque Tenía Armadura André Te fuiste Bien La verdad Que Esta Genial Ok Primera Vez Que Peleo Con Un Árbol Así De Esa Forma O Pues Lo Máximo Se Nos Llevó Nuestro Mío Hueque Pero Estamos Todavía Aquí Así Que Voy a Plantar Eso Aquí Voy a Plantar Más Árboles Porque Si No Vamos A Deforestar Todo El Lugar Y De Ahí No Va a Que Poner Vamos Métete Vamos Entra 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 Yo Príncipe Ya Me Están Entrando Yo Creo Que Para La Próxima Este El Que Tenga Mejor Armadura Que Ponga Que Es el Tanque Y Lo Demás Le Pega Toma Yo Tengo Comida Si Quieres Ahí Está Ahí Está A Vida A Vida No Tengo Creo Voy Voy A Talar Voy A Talar Un Poco Más Quiero Hacer Granja Ahorita Voy A ver Me había Olvidado Quiero Hacer Las Granjas Aunque Sea Una Para Poder Empezar A Plantar La Verdad Que El Árbol Bote Este Tipo De Frutos La Piña De A Bedul La Verdad Que Es Genial Lo Que De De Esta Forma Como Que Te Da Un De De Ventaja Creo Por La Extensión Porque La Es Una Comida Segura Pero Igual No Hay Que Este Donde Están Las Donde Están Las Granjas Las Granjas Esto Me refiero La Argoneta Mármol Puedes 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 ¿Dónde Están Los Chanchos Para Darles Comedia Que Les Den Caca Tengo Una De Conseguir El Equiduendo Así Que De Donde Están Las Granjas Que No La Veo No Esa 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 Máquina De Alquimia Es 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 Mejor Es Exactamente Lo Es Solo Que Coman Todas Ah Vaya Ah Vaya Ok Gracias A ver Claro Para la granja Se necesita Estiércol ¿Verdad? No tengo Nada Tenemos Una granja De Cerdos Al lado Flores Me las Comí Todas Yo Estando Cerca De La Gata Estamos Lejos Ángel Crap Oh Si La verdad Que Está Genial Ok Esto Está Jugando Hemos Pasado Algunas Cosas Hemos Estado Inves Bueno Estado Más Que Todo Viendo Las Cosas Nuevas Porque Primera Vez Que Juego El Don Star Together Dice Que Aquí Tengo Más La Conexión Y A Perfecto Oh Si En Este Capítulo Hemos Hecho Lo Que Es La Máquina De Ciencia La Máquina Alquimia Que También Hicimos Hemos Hecho Babules Ya Nos Hemos Como Que Establecido Es Posible Que Vayamos Estar En Este Lugar Ok Tenemos La Olla De Barro Y Creo Que Para El Otro Capítulo Vamos A Donde Este Que Día Y A Que Hacemos El Segundo Bien Porque Ya Vamos Como 40 Minutos De Juego Y Creo Que Ya Está Bien Chicos Entonces Yo Lo Mejor Este Conexión Para Que No Este Lago Ok Será Hasta La Próxima Chicos Y No Olvides Suscribirte Y Recomendar El Canal Y Los Vídeos A Tus Amigos Ok Y Espero Que Les Gusta El Contenido Del Canal Hasta La Próxima Nos Vemos Chao